¿Qué es la necesidad de los pacientes? Estos pacientes tienen necesidades funcionales y estéticas en distintas proporciones dependiendo de la patología. En algunos casos tienen problemas de masticación, en algunos casos tienen problemas de fonética en el habla. Otros pacientes pues tienen más una limitación o un problema funcional que dependiendo del trabajo, un problema estético, que dependiendo del trabajo puede ser más o menos importante. El tejido óseo viene a ser el marco que nos sujeta a todos los tejidos blandos faciales. Entonces es fundamental que el tejido óseo esté en su posición adecuada. Muchas veces por distintos motivos, tiempo, determinadas patologías, nos podemos enfocar en el tejido blando y hacer tratamientos de camuflaje donde se pueden conseguir unos resultados muy aceptables y que son válidos. Siempre que el paciente sepa que tiene esa otra alternativa. Generalmente el tejido óseo, cuando se corrige, da un resultado más duradero y más definitivo. Pues esto empezamos a hacerlo hace aproximadamente dos años y medio, cuando iniciamos la unidad facial contouring. Ahora pues nos da mucha alegría y saber que tenemos pacientes que nos están visitando no solo del ámbito nacional, sino también del ámbito internacional. Y la tendencia es claramente creciente.